Pues no se afecta en nada el tratado, porque por sentido común, juicio práctico, el tratado no tiene nada que ver con la corrupción. Y eso fue lo que le dijimos al señor Ter. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Yo tengo el… Y ya le expliqué de cómo recibí el gobierno. Y le expliqué porque hubo un momento en la plática que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100% de su costo y que él podía ayudarnos. Y le dije que íbamos a requerir su ayuda. Le expliqué de que engañaron, de que iban a construir 12 terminales de generación de energía, 12 termoeléctricas, y que requerían gas. No hicieron ni una sola termoeléctrica y sí contrataron el gas. Entonces, a veces son buenas estas pláticas para poner en contexto a gobernantes. Cuando escuchan eso, comprenden. En este país, y lo saben los inversionistas, ya hay un auténtico Estado de Derecho. Hay condiciones de legalidad, hay gobernabilidad, hay paz, hay tranquilidad. Hay muchísimas posibilidades de hacer negocios legales, legítimos. México es de los países más atractivos para la inversión foránea. Y no hay corrupción. No se permite la corrupción. No se permite la corrupción. El á pineapple. Cogeionan. No se permite la corrupción.